Primera Adentro Para que suspiro lloro, para que triste me quejo Para que suspiro lloro, para que triste me quejo Con llorar nada remedio, ni con suspirar me alejo Con llorar nada remedio, ni con suspirar me alejo Ay, 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 ay Dejenme llorar Porque llorando remedio mi mar La, 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 el remedio mi mar Adentro Hace años y me encuentres que no te he podido hablar Hace años y me encuentres que no te he podido hablar La vergüenza me retira y tu amor me hace llegar La vergüenza me retira y tu amor me hace llegar Ay, 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 ay Déjenme llorar Porque llorando remedio mi mar La, 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 la Y remedio mi mar Que venga esa tronca muchachos Adentro Sentido voy por la noche De Santiago hasta Tipiro Y el silbido se me quiebra Entre suspiro y suspiro Y un chalita desdeñosa Que me han negado tus amores Más de andar por Cachipampa Echa un manojito y flores Y así nomás son viditas Mis penas como la siento Pelucitas de Totora Que andan jugando en el viento Adentro Yo soy cantor y disculpe Santiago añito y nacido Soy como el viejo quebracho Vivo mejor al descuido Entre la luna y mis penas Ya ni cabe indiferencia Cuando el vino de la noche Aviva mi mal de ausencia Carme parece lucero En los cielos del verano Cuando te recuerdo de ella Con blanca luz de mi lado Y así nomás son viditas Mis penas como la siento Pelucitas de Totora Que andan jugando en el viento Adentro Sebrero me está quemando Por las trincheras Por las trincheras que deja el amor Un bombo salamanquero Repiquete en mi corazón Un bombo salamanquero Repiquete en mi corazón Mi samba es un revolino Mi samba es un revolino Vende mis ruedas Lamento de amor Su copla dulce algarrobo Madura vinos de miel y sol Su copla dulce algarrobo Madura vinos de miel y sol No sé que tiene mi samba Que no me deja triste cantar Es alma de mi esperanza Conmigo siempre andará Muy dentro de mi guitarra Zamba machala Pa'l carnaval Adentro La noche novia del tiempo Con mi pañuelo Con mi pañuelo me verá bailar Paloma de amor la zamba Enamorando en el carnaval Paloma de amor la zamba Enamorando en el carnaval La copla se irá conmigo Como una estrella en el amanecer Los gallos de la alma mía Se me desvelan por florecer Los gallos de la alma mía Los gallos de la alma mía Se me desvelan por florecer No sé que tiene mi samba Que no me deja triste cantar Es alma de mi esperanza Conmigo siempre andará Muy dentro de mi guitarra Zamba machala Pa'l carnaval Se va la primera Se va la primera Adentro Que espera chacarera De mi alma dolorida Mis coplas son lamentos Que me dejó la vida Semillas de mi suerte Donde nacen oscuras Las flores del recuerdo Regaladas de amarguras Fui quemando desdichas Embraza de silencio Ceniza de mis años Que se llevan los vientos Tu cutucu del alma Móstrame tu alegría Aunque tu luz se apague Se ha de encender un día Para que falta Calmo mis ansiedades La rienda del cariño Caricia de mi madre Que me dejó de niño Surcada de esperanzas Callosas por el tiempo Fueron mis ilusiones Ondas de sentimientos Noche de luz plateada Que alumbra el pensamiento De los que matan penas Mirándote por dentro Tu cutucu del alma Móstrame tu alegría Aunque tu luz se apague Se ha de encender un día Abri tu puerta Para mi vida Mira yo soy A darte mis quejas Vengo A entregarte el corazón Ay que te quiero Y te tengo pasión Ay que te quiero Y te tengo pasión La noche sabe Mis penas Mira yo soy Abrí tus ojos De estrella A entregarte el corazón Ay que te quiero Y te tengo pasión Ay que te quiero Y te tengo pasión Ya me voy Sale el lucero Mira yo soy Mis coplas Golpea y golpea Y golpea en tu puerta Y el dolor A mi corazón Ay que te quiero Y te tengo pasión Ay que te quiero Y te tengo pasión Que vengas a Cuequita Muchachos Tú me enseñas que es así De que yo aprende De que yo aprenda a querer Tienes corazón de piedra Y eres ingrata mujer Tienes corazón de piedra Y eres ingrata mujer Cuando te ofrecí Cuando te ofrecí mi amor Cuando te ofrecí mi amor Tú no quisiste querer Y ahora que me estás queriendo Yo te empiezo a aborrecer Y ahora que me estás queriendo Yo te empiezo a aborrecer Ándate con quien quieras Si para mí no has nacido El día que yo me muera Era lo que has perdido El día que yo me muera Era lo que has perdido Adentro En un árbol dibujé Con la punta de un puñal Dos corazones juntitos Como queriéndose amar Dos corazones juntitos Como queriéndose amar El arbolito creció Renovando el cascarón Y el dibujo se borró Como borraste mi amor Y el dibujo se borró Como borraste mi amor Ándate con quien quieras Si para mí no has nacido El día que yo me muera Era lo que has perdido El día que yo me muera Era lo que has perdido Coco Así que anda espantando de nuevo La almambula por tal aposo Así dicen Primer intento En la noche es muy de luna Dicen que sale a pasear Por las orillas del pueblo Un bicho fiero sin orejas Dicen que es una almamula Con las acaso verás Con un hachazo en el pupo Y un ruido fiero de cadenas Mucho cuidado con la almamula Mucho cuidado con la almamula Mucho cuidado con la almamula Un viejo corajudo Se le quiso abalazar No da igual la plumería Se fue baleando palvina Cuidadito y cuidadito Cuidado con la almamula Cuando ande por tal aposo Les hay comer nomás la oveja Guardia, guardia Que venga la otra Adel, toro Otro viejo la esperó Pero había sido brujo Por la noche la dejó Con un cabesto y un cencerro Por fin la pudo enlazar Pero de nada valió Porque le quemó los vientos Con todo el fuego que vomitó Mucho cuidado con la almamula Mucho cuidado con la almamula Mucho cuidado con la almamula Pobre viejo y pobre viejo Que susto que se llevó Y su comadre afligida Le dio teniendo de pala Cuidadito y cuidadito Cuidado con la almamula Cuando ande por tal aposo Les hay comer nomás la oveja ¡Vamos a probar la ñapita muchachos! ¡Adentro! Unos cantan por protesta Tal vez les sobre razón De tantas penas que tengo Yo canto sueños de amor Así entre sueños y cantos Entre andar y padecer Chupa baña pa' mi suerte En tu boquita mujer Añapita de mi vida No me niegues tu sabor Ven, cóchame con tus besos Antojos del corazón ¡Fuelto! Añapita y añapita Son mi chacarera y bol Las dos muelen sus porteros En mi pobre corazón ¡Que venga la autrita! ¡Adentro! Mi canto y la voz del viento Te nombran junto las dos Mi canto es amor y vida Y el viento olvido y adiós La otra noche te soñaba Que eras un árbol de flor Desde entonces en tus ramas Busco el nido de tu amor La ñapita de tu boca Ya no me da su dulzón Se echó al hoja y agua muerta Pa' marchar mi corazón Añapita y añapita Son mi chacarera y bol Las dos muelen sus porteros En mi pobre corazón Que venga ese bailecito norteño ¡Adentro! Noche, noche, noche serena De luna llena Que bella está Lejos, yo y una quena Noche escujeña Noche de amor Vientito de los cerros Agua del manantial Un canto de esperanza Eso y nada más La ira La ira La ira La ira De luna llena Que bella está Dos, dos Adentro Venga Venga, venga mi vida Mi presumida Venga mi amor Quiero Darle un besito Uno solito Y después me voy No temas que ninguno Jamás lo ha de saber Te juro que el secreto Yo lo guardaré La ira La ira La ira La ira La ira De luna llena Que bella está Vamos con el 3-3 Adentro Noche, noche serena De luna llena Que bella está Lejos Si hoy una quena Noche escujeña Noche de amor Vientito de los cerros Agua del manantial Un canto de esperanza Eso y nada más Es hoy nada más La ira La ira La ira La ira De luna llena Que bella está Primera Yo sé salir Prevenido Me enfoca De quichua llena De quichua Que a los quichuistas Hablar les daba vergüenza Ahí se va mi chacarera Con coplas bien sencillitas Como yo soy santiagueño Quichua y castillo Overita Este mensaje del monte En quichua llego cantando Con acento santiagueño Miendella y chacareando Las raíces de esta raza Levantando una bandera Como un himno Yo les canto En quichua Mis chacareras Segunda Adentro Muchos dicen ser cantores Cantando cosas ajenas Yo canto como mi abuelo Chacarera santiagueño Eso es cierto Invito a cantar en quichua Lengua que la siento pura Legado de mil mayores Es la voz de una cultura Arrancando coplas quichua Desde mi violín sacero Cuando me piden Cuando me piden que cante Yo canto en quichua primero Las raíces de esta raza Levantando una bandera Como un himno Yo les canto En quichua Mis chacareras Adiós mi prenda querida Tal vez no te vuelva a ver Si el destino Si el destino me castiga Desde el derecho al revés Seguro me hace olvidar Cuando esté lejos de vos Y un suspiro a mi memoria Para calmar mi dolor Por eso quiero cantarte Al tiempo de mi partida Mi noble prenda querida Llorando decirte adiós Vámonos chacarerita ¿Por qué me tratáis así? Tanto he sufrido en el mundo Ya no puedo resistir Que venga la que falta ¡Adentro! Toma este ramo de flor No lo dejes marchitar Cuando estés triste y llorosa Ellas te han de consolar Tus ojos se han de fijar En el ramo que dejé Dale un beso a mi memoria Que tal vez pueda volver Por tu santo amor pedí Y ruega por el ausente O más bien pedí la muerte Para dejar de sufrir Vámonos chacarerita ¿Por qué me tratáis así? Tanto he sufrido en el mundo Ya no puedo resistir